Muy buenas tardes, estoy en Managua, Nicaragua. Quiero agradecer a todas las personas que han tenido una lluvia de solidaridad por mi caso. Quiero agradecer a la comunidad internacional, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las distintas organizaciones que hicieron gestiones para mi ingreso a Nicaragua sin mayor contratiempo, a pesar de que la Policía Nacional aún no se ha retractado de las falsas acusaciones en mi contra. Pero además quiero recordar que todavía hay un gran número de perseguidos políticos, un gran número de presos. Mi persecución política es pequeña en comparación a la que están sufriendo tantas personas en Nicaragua. No podemos seguir avanzando si no se logra liberar a las personas que están detenidas, las personas que están siendo perseguidas.